No sabés qué cenar hoy, acá te dejo una idea livianita pero bien rica. Te vas a agarrar un zucchini y lo vas a cortar en láminas bien finitas. Lo dorás ahí con un poquito de aceite a fuego fuerte, un poco de sal. Una vez que está dorado lo sacás y ahí mismo te vas a saltear una cebolla y medio morrón. Una vez que estén listas la sacás y pasamos al armado. Te vas a agarrar un separador o un papel film y lo vas a ir poniendo todo el zucchini sobrepuesto para que no te quede ningún espacio libre. Ahí le puse queso, las verduras que salteé, carne que me sobró del asado de ayer. Puedes ponerle la proteína que quieras o lo podés hacer también solo de verduras. Lo enrollás como si fuese un wrap, lo ponés en una fuente para horno. Ahí le mandé salsa de tomate que tenía, un poco de queso rallado y se va al horno a gratinar. Terminás ahí con un poco de perejil picado y no saben lo rico que estaba esto. Así que guardés este video que ya tenés la cena de hoy solucionada.